Me llegaron muchas preguntas para ti por Twitter, Miguel. A ver, ahí te van. Bueno, muchas personas saben que eres una persona con diabetes, ¿no? ¿Qué opinión te merece la iniciativa, que al parecer ya no pasará, de bajarle 50% de impuesto a las refresqueras? Es un asunto que se hizo, creo, en un momento de irreflexión en la Cámara de Diputados. ¿De irreflexión o de...? Bueno, hay muchos intereses. Es en esto del paquete económico y era como un regalo a las refresqueras, pero yo estoy cierto que en el Senado se revertirá y volverá a hacer el peso, que es parte de la ley. No se modificará el IEPS relacionado con los refrescos. Muy bien, Ricardo. R Izquierdo MX dice, ¿qué te parece esta, senador? ¿Tiene usted la conciencia tranquila? ¿Puede ver a los ojos y asegurar que no es corrupto? Puedo ver a los ojos de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de mi mamá y de ese señor izquierdo. Ok. Que, por cierto, lo veo de vez en cuando hablando fuerte y está bien que hable, ¿sí? Así es que no me espanta y puedo ver a los ojos hasta de Dios, si es que se ha parecido. ¡Ándale! ¡Oye, esta pueta me salió eso un poco, ¿no? ¿Eres católico, Miguel? Mucho. ¿Sí? Sí. Mucho. Y ahora que venga el Papa aquí al Senado, ¿qué? Voy a estar ahí. No, bueno, es complicado que venga al Senado, lo entendemos, pero la mesa directiva del presidente del Senado está haciendo un esfuerzo de diplomacia parlamentaria para lograr que viniera a dar un mensaje, es extraordinario. Sí, pero si no viene yo estaré por ahí para verlo, aunque sea de lejos. Pero no le besarás el anillo del pescador en público. No, porque soy laico, porque soy un servidor público, porque no debo utilizar la imagen pública de servidor para promover una religión, porque creo en la… sí tengo un credo, pero no soy promotor de eso. Muy bien. Raúl Meléndez te pregunta, ¿por qué es casi imposible tener derecho de audiencia con ustedes? ¿Sí es un derecho constitucional? ¿Sí se ponen muchos moños para recibir gente? Yo no, no sé los otros, yo no. El que viene a verme habla conmigo, me puede esperar horas, ¿eh? Porque tengo una agenda todo el tiempo apretada, pero el que viene a verme me ve, me ve. Yo llego tempranísimo y me voy muy tarde. Juan Jacobo Morfín pregunta, ¿cuándo van a dejar de vivir del presupuesto y generarán algo productivo y útil al país? Bueno, pues así. Te contesto, hay que contestar todo. Nosotros no vivimos del presupuesto, somos servidores públicos que recibimos una retribución porque ejercemos nuestro trabajo, ¿sí? Habría que cambiar el modelo de la política, pero ese es un estado diferente al nuestro, cuando se sigue haciendo un trabajo y se es servidor público. Cuba, por ejemplo. En Cuba el diputado forma parte de una fuente de trabajo que puede ser profesionista, que puede ser hasta juez y desempeña una función de servidor público de diputado en la Asamblea Nacional. Y gana no en la Asamblea, gana en la función que desempeña. Hay que cambiar el modelo. Bueno, todos, claro, todos podemos trabajar en esta. El problema de raíz es que una sociedad tan desigual siempre va a tener una crítica permanente a todos los que reciben una retribución del Estado. Claro. Y además ustedes deben de ser mucho más transparentes al respecto, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Yo, el señor este, con mucho respeto, le diría. Juan Jacobo Morfín. Juan Jacobo, dirígete a la Cámara de Senadores y pide una solicitud para que se te diga en qué, cuánto recibe cada senador, en qué lo gasta y se te contesta. Ok. Alejandra Ramírez, ¿cuándo van a apretarse el cinturón los senadores? ¿En qué se va a emplear ese dinero? A ver, cuéntame, ¿tú cuando fuiste presidente del Senado implementaste un ahorro importante, tengo entendido? Yo lo apliqué medidas de austeridad antes de que me las aprobaran, ¿sí? Porque sabía que su aprobación requería un consenso político que no es fácil alcanzarle. Eso permitió que pudiéramos concluir el año 2014 con un superávit, con números negros muy importantes. Dinero que se destinó a cosas muy específicas, ¿sí? La renovación tecnológica del Senado y muchas otras cosas relacionadas con seguridad, con muchas cosas. Recuerda que el 2014 de septiembre agosto fue muy complicado el tema de la seguridad, ¿sí? Las marchas eran permanentes, sobre todo en septiembre, diciembre. Había mucha presión social justificada para muchos, o no justificada, pero eso no es motivo de mi calificación. Así es que si implementamos medidas de austeridad, nos funcionó. Lo que hay que hacer es reducir el costo de la política. Yo comparto comparto que los partidos políticos le cuesten menos, ¿sí? Le cuesten menos al erario, a las finanzas de la nación y comparto que las instituciones funcionen con menos. Yo sí lo comparto. Sin embargo, ¿el presupuesto viene igualito para partidos políticos? Viene igualito y están queriendo más cosas, ¿no? Siempre aspiran a más cosas. Yo veo una evolución muy sana. Aspiran, lo dices como si tú no perteneces a un partido político. Yo sí pertenezco, pero no estoy dentro de la estructura funcional del PRD. Hoy soy senador de la República. Y entonces te diría... Y si has pintado tu raya, ¿no, Miguel? Como muy claramente. Bueno, he pintado mi raya... ¿O cómo lo defines? Bueno, he pintado mi raya de las acciones, de las decisiones que ha tomado la dirección del partido. Y lo he dicho públicamente. Sí creo que no estamos yendo por el camino correcto. ¿Eres como un senador en rebeldía? ¿O cómo? Bueno, yo en el desempeño como senador estoy seguro que actuó en los términos de mi partido, con la línea política de mi partido. Creo que el PRD no ha tomado como partido político decisiones estratégicas con rumbo al 2018. Y las he marcado. Las posibles alianzas con el PAN, por ejemplo, no me gustan. Una transformación necesaria que no ha empezado. No ha empezado. El relevo de la dirección no fue la transformación que se anunció. Hay una visión patrimonialista en la que lo que queda del partido está repartido en muchas corrientes. Tribus. Yo les llamo corrientes. Y entonces está repartido y todos dicen, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es un lecho por el reparto. Y lo he dicho claramente y tendrá un costo político muy grave si no hay una transformación. Ok. De hecho, también tienen 10% más en el paquete económico para la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Por qué hacer la pregunta de Jaime Álvarez? Le toca explicarlo al presidente del Senado. Le toca explicarlo, no a mí. Pero si me permites, solamente doy un esbozo. Sí. Mira, en el presupuesto 2014, no, en el 2000, sí, para el presupuesto 2014, este, hubo una cierta suma que debió haber sido puesta de manera equitativa entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero la Cámara de Diputados dispuso del total. Entonces, el presupuesto en Cámara de Diputados en ese año, en diciembre, perdón, en la fecha en que se aprobó en el 2013, para el presupuesto 2014, dio una disminución que no correspondía a poder solventar los gastos del Senado. ¿Sí? Hoy lo que se hace es solamente hacer, no un aumento, sino el equilibrio de lo que debería, es el costo del Senado. Es mucho, yo lo comparto que sea mucho, pero es un asunto que tendrá que resolverse desde las instancias del Senado. Así está, vamos a ver qué autoriza diputados para este periodo, pero estamos listos a nosotros para que no se autorice lo que se pidió, ¿eh? Todas las instituciones tienen ahorita una disminución sensible, que fue lo que se llamó presupuesto cero. Exacto. Así es que vamos a ver qué sale. Yo sé que todavía no puedes decirme nada porque no hay ternas para la Suprema Corte de Justicia que tiene que mandar el presidente. Sin embargo, hay muchísimas preguntas sobre la importancia de lo que se va a debatir próximamente en el Senado sobre estos dos puestos que dejan, además, yo creo que dos ministros muy progres, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa. ¿Cuál es el reto del Senado en la designación de estos dos puestos claves y otro más el año? Bueno, primero, no. Primero, dos espacios que el 30 de noviembre estarán agotados. Así es. O sea, los plazos se agotan el 30 de noviembre. Yo he requerido al presidente Peña a que nos envíe las ternas esta semana para que tengamos el mes de noviembre completo para deshagar un proceso legislativo de elección de dos integrantes de la Corte. Es importante que el Senado tenga el tiempo suficiente para asumir su función constitucional de manera cabal. Pero tal parece que esto no va a ocurrir. Es decir, se comienza a jugar con el tiempo. Creo que está descartado ya por el ambiente que rodeó esa suposición de que habría en las ternas designaciones ya predefinidas en favor de exdirigentes partidarios, lo que se llamó la partidización de la Corte. Sí, ni cuates ni cuotas. Bueno, quizá cuates sí, ¿no? Mira, no es que sean cuates. A ver, ¿quiénes integran las ternas o quiénes han integrado las ternas? Personalidades, juristas, hombres o mujeres, ¿sí? Que tienen, provienen de la carrera judicial o no, ¿sí? Yo prefiero a los de carrera judicial. ¿Por? Porque tienen la formación del servicio público en la administración de la justicia. ¿Qué prefieremos? ¿Políticos, juristas? O sea, primero políticos y después juristas o juristas políticos. ¿O por qué no académicos que vengan a refrescar la Corte? Juristas, juristas. ¿Sí? Yo veo que no solamente dentro de la carrera judicial se alojan los mejores juristas, ¿sí? Creo que debería haber un equilibrio. Yo eso lo comparto también. Lo que no se vale es que se esté negociando entre el PRI, perdón, no entre el PRI, entre el gobierno y el PAN, esas ternas para que vengan ya con preferidos. Uno del gobierno o del PRI y uno del PAN. Eso es lo que yo voy a denunciar en el momento en que lleguen las ternas. ¿Y crees que así van a venir? Mira, lo sabremos. ¿Lo sabremos? Lo sabremos, pero no es posible que se atente contra el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación. El jefe de Estado se llama Enrique Peña Nieto y debe desempeñarse como tal. Debe actuar para cuidar a los poderes de la Unión. En este caso hablamos del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo cuidas al órgano máximo? Lo cuidas con propuestas de integrantes con toda la independencia y autonomía para desempeñar un cargo así. No con el propósito que desde el análisis de la constitucionalidad de los actos de autoridad se pueda ejercer control político. Así es que yo espero que esta sea una buena oportunidad para que no se repita la experiencia de la propuesta de medida mora. Por ejemplo, en donde era un servidor público, pero político jurista. Yo no voy a demeritar su valor como jurista. Pero sí. Y dos magistrados que, pues cómo decirlo bonito. Mira, hay muchos y muchas. Creo que es tiempo de las mujeres. ¿Sí? ¿Estarías a favor de que sean dos mujeres? Así ya lo dije públicamente. Fui el primero que lo dije. Dos mujeres. Creo que a la corte le hace falta... No estoy pensando en la igualdad de géneros, ni en la igualdad sustantiva, como se llama en el lenguaje de género. Estoy pensando en una visión del segmento de la población más numeroso. Y estoy pensando en una corte muy progresista, en una corte vanguardista, no en un órgano conservador. Un órgano que decida en rigor, con la aplicación estricta de la ley. Solo eso.